Buenos días. Yo, de la misma manera que el delegado, quería trasladar, lo primero, el pésame, las condolencias y todo el cariño a las personas, a las familias afectadas, tanto en Valencia como en Castilla-La Mancha. Lo hizo ayer el presidente Mañue con una declaración institucional y, por supuesto, es reiterarlo, en estos momentos tan difíciles que se están viviendo y, como decía el delegado, que posiblemente se van a seguir viviendo. Nos hemos puesto a disposición de la comunidad valenciana, de la comunidad de Castilla-La Mancha, en este caso, para lo que ellos necesiten. Lo que nos han solicitado por el momento son esos medios para poder ayudar en el rescate, ya que todavía hay muchas zonas aisladas, muchas zonas afectadas y es el principal objetivo que yo creo que tenemos todas las administraciones, trasladarle toda la ayuda posible a través de los diferentes medios, a través de lo que ellos nos vayan demandando de una manera coordinada ahora para ese rescate, por supuesto, pero también posteriormente para ayudarlos en esa reconstrucción tan necesaria de los inmuebles, de los bienes materiales, pero también toda esa ayuda psicológica que van a necesitar las familias y las personas de Valencia y de Castilla-La Mancha. Así es que desde aquí trasladarle todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y, por supuesto, decirles que estamos a su disposición para lo que ellos necesiten y ellos nos vayan demandando.